Ayer finalizó la Vuelta Ciclista a Tamaulipas 2003 en la cual los concursantes tuvieron vistas impresionantes a lo largo de su recorrido por varias ciudades de este gran estado. Vamos a ver lo que les tengo preparado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hola, ¿qué tal amigos? Hoy me encuentro en el bellísimo estado de Tamaulipas, donde tuvo lugar la carrera ciclista Vuelta a Tamaulipas 2013. En celebración concluyó la Vuelta a Tamaulipas 2013, demostrando que este bellísimo estado es una gran potencia deportiva. Yo soy Mariana Calameotti desde Ciudad Madero.